¡Aviva a vos, a su Dios! ¡Aviva a vos, a su Dios, a Dios! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Ven a gloriar para todo ese viento! ¡Una vez más! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! ¡Con lucha del sueño, no fue en el desierto! Todos juntos diciéndolo Le llama a tu guerrero Le llama a tu guerrero El Padre guerrero Ejército Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre Vamos a ser viento ¿Dónde fue la letra? ¡Acompáñanos y cantamos con nosotros! ¡Dilo conmigo, Señor! ¡A cuenta que Dios le hace morir! ¡A la gloria! ¡Dilo! ¡A darle poder a su pueblo! ¡Vamos, dilo! ¡Gracias a Él! ¡Vamos, díselo! ¡Salubrido! ¡Cómaron ciudades! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Su nombre! ¡Fue la letra! ¡Dilo! ¡Otra vez grita! ¡Vamos, dilo! ¡Y se fue acompañado A los oyentes de la suerte! ¡Ariba! ¡Fue la letra! находamos ISPCANDO ¡Ariba! ¡A animom! ¡A su studied! ¡Tilo, comí! ¡Minum Déjame! El fuego, tuve en el desierto, que ya se olvida, ¡L patriarca! El fuego, tuve en el desierto, que ya volvamos a todos. Ahora repito que todavía sigue así. ¡Lle llama Guerreo! ¡Lle llama Guerreo! ¡Lle llama Guerreo! El fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego... ¡Llea más guerrero! ¡Llea más guerrero! ¡Que un padre no sé que uno de los padres le va a ir a ver! ¡Llea más guerrero! ¡Llea más guerrero! ¡Que un padre no sé que el Señor! ¡Avecación! ¡No hay un fuerte aplauso al Señor! ¡Cuántos damos grita y acúbilo en nuestros días de alabanza! ¡Oh sí, Señor! ¡Vamos con sus sueños pasivos! ¡Aven fijo sus ¡Llea más guerrero! ¡Aven fijo sus ¡Qué atenosed Varna Sánchez! ¡Leo que uno de los padres gozzy el único! ¡ Kimisation! ¡Llea másali esta! ¡Llea más guerrero! ¡Vamos su hue Direct- ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!